Bueno Juan, ¿cómo viste el partido? El partido se vio bien, no sé cómo se vio fuera de la cancha, pero se vio bien. Adentro de la cancha nos sentimos bien todos y se pudo ganar, ganamos 3-0 con 3 goles de Claudio Villagra y estuvimos bien. Bueno, ¿vos Brian? El primer tiempo sobre todo lo mantenimos muy bien, el cambio en el segundo estaba parejo, se podía parar a los dos, pero lo mantenimos. Bueno, ¿te sentiste cómodo jugando? Sí, en los 80 minutos que jugué me sentí re cómodo. Y más el primer tiempo porque arrancaban o así, y el segundo mucho más porque se quedaron un poquito ya con el 3-0 y estuvimos bien entre todos. En el primer tiempo me sentía muy cómodo, después ya en el segundo, en un poquito más de los minutos ya estaba un poco cansado, pero bien, la verdad. Bueno, ¿qué creen que fue lo que aportó Ángel para poder ganarlo? Y más en las cosas anímicas porque se alentaron entre todos, no hubo crítica y eso es lo que sumó mucho. Sí, después cada uno supo jugar bien, cada uno tiene su característica y desarrollando bien el partido en el equipo. Lo que aportó mucho fue la confianza del técnico a los jugadores, después del mal campeonato anterior, ahora nos hizo confiar para ir bien en el campeonato. Y bueno, mantenimos la confianza y cuando uno se equivocaba lo alentábamos. Bueno, gracias. Bueno, gracias.